Hola, aquí va a refitar en un nuevo vídeo y les traigo easter egg en el mapa de strike zone, ¿vale? El easter egg es del mapa de strike zone de Call of Duty Ghost, por si alguien no ha jugado este juego o no lo ha visto alguna vez Y os voy a traer una cosa bastante curiosa, es un... bueno, no es que vayas a ver aquí, yo no sé, un zombie andando ni nada Sino, es una cosa bastante curiosa, graciosa Y bueno, si últimamente veis que tardo más en subir vídeos y tal, es por causa de que tengo clases y tal, es normal Mucha gente es al instituto, al colegio, donde vaya, y no puedo subir tantos vídeos como antes Como veis, lo que hay que ponerse es una clase, ¿vale? No hace falta que la pistola y conciencia de nada, eso lo puse en plan para probar y para hacer... para tener algo Y lo que hay que ponerse es lo importante es el Tomahawk, o como se llame, el cuchillo arrojadizo Y atento, mirad, me voy a callar, ¿vale? Escuchar, porque mirad lo que pasa, lo que pasa, escuchad Lo veis, tienes que lanzarlo justamente en el punto de marca Habla, habla, atento, atento Como veis, esto es bastante gracioso, no sé si lo sabíais Como veis, si lanzáis eso ahí, empieza a hablar lo que es la... el perrito caliente ese Soy el gran destructor del hambre Y como veis, si lo lanzáis en otras partes también habla Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, ya somos casi 200 subs Y ya este fin de semana intentaré subir más vídeos, ¿vale? Intentaré grabar, tener más vídeos grabados y tal, es que ahora no puedo entre los exámenes y tal Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Decidme también en los comentarios si tenéis, yo que sé, si tenéis la Xbox, por ejemplo Y, pues, si os hubiera dejado mi GameTar, por si me queréis agregar, yo que sé, algunas partidas O si tenéis, yo que sé, Minecraft Premium o algo, me lo decís Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, me gusta favoritos Y hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal!